Por tercer año consecutivo se realizó en Viña del Mar, en el Parque Potrerillos de la Quinta Bercara, la tercera feria medieval y de fantasía que revive la historia y la cultura de la Edad Media. La alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, expresó que estoy sorprendida como ha crecido esta feria medieval y de fantasía y por eso la invitación es que entre hoy y mañana la gente pueda visitarla gratuitamente. Felicitar a los organizadores y participantes por mostrar cosas tan bellas que nos recuerdan el pasado. Los asistentes podrán ver y participar de recreaciones históricas de vikingos, cruzados, arqueros, bardos y muchos personajes más, tanto de la época medieval como del mundo de la fantasía. En la muestra diversas comunidades presentaron sus trabajos, aficiones y espectáculos con variadas temáticas.